A un año del impacto del huracán Otis categoría 5 en la escala Zafir-Simpson, este fenómeno es catalogado como uno de los más devastadores del pasado reciente, con 274.502 viviendas afectadas en Guerrero y un total de 68 muertos, de los cuales 29 fueron marineros de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Otis tocó tierra con vientos sostenidos de 280 kilómetros, según el portal oficial de la NASA. Ha sido el huracán más potente desde que existe registro en la costa del Pacífico de México. Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Aún hay 374 hoteles por rehabilitar, 47.627 establecimientos mercantiles con afectaciones, 82 embarcaciones recuperadas y 346 localizadas. Se estima que 2.487.3 hectáreas de construcción sufrieron daños. Además, el meteoro provocó inundaciones y deslaves, dañando flora y fauna endémicas y afectando 4.685.2 hectáreas costeras, según datos de la UNICEF. El sector asegurador clasifica a Otis como el segundo huracán con mayor importe de coberturas en el país y el tercer siniestro más costoso después del COVID-19 y el huracán Vilma de 2005, pues registra indemnizaciones por el orden de los 39.343 millones de pesos. Además, reporta que los giros con más afectaciones fueron el de vivienda con 23.689 reportes en sus registros, automóviles con 16.325 reportes, comercios, restaurantes y otros giros con 2.526, sector hotelero con 106 reportes y embarcaciones con 215 siniestros. En el rubro de comercios, restaurantes y giros, la estimación por los daños asegurados alcanzó los 14.866 millones de pesos, seguido de vivienda con 10.155 millones de pesos, hoteles o servicios de hospedaje con 7.850 millones de pesos, daños en automóviles con 1.200 millones de pesos y marítimo con 949 millones de pesos. Al 18 de octubre de este año, la AMIS reporta 44.653 siniestros atendidos. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.